Por un Perú sin corrupción Remix Bitbuah Y Dinomini Este 9 de diciembre Marca como se debe Si, 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 no Si, 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 no Que este ritmo Y que la lucha Limpiemos el congreso Que se vayan esos pendejos Yo no me voy a prestar Para este circo Calle ese viejo lesbiano Calle ese viejo lesbiano Calle ese viejo lesbiano Calle ese viejo lesbiano Calle ese vieja piruja Calle ese vieja piruja Calle ese vieja piruja Calle ese vieja piruja No te puedes equivocar Cuando vayas a votar Esto debes de marcar Si, 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 no Si, 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 no No Para tener mejores jueces Para que no financien a corruptos Para que no se relijan las ratas Y para que estas no aumenten Uno Si, no Si, tres Si, cuatro No No ¿Due crecí? 9 de diciembre Marca como se debe Remix Si, 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 no Si, 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 no El 2021 te quiero ver Sin grul y sin poder Dale Rebix, este ritmo Y que la lucha